La delegación de fiestas está inmersa en los preparativos de la Feria Real de San Roque 2024. La responsable de este departamento municipal, María del Mar Collado, acompañó al alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, en Alcaldía, para dar a avanzar que la responsable del pregón en el acto de coronación, el martes 6 de agosto, será María Domínguez. En la presentación de la pregonera, Ruiz Bois indicó que siguen avanzando con los preparativos de la Feria Real de San Roque 2024 y que tenía el placer de anunciar que la pregonera será María Domínguez, más conocida por todos como Mariquita León. Y para esta Feria Real 2024 tengo el placer de anunciarles que la pregonera de la Feria Real de San Roque 2024 será María Domínguez, más conocida por todos como Mariquita León. Ha estado trabajando detrás de un mostrador de la carnicería de la carnicería León en la calle La Cruz, más de 50 años, lleva más de 25 según me cuenta jubilada, pero íntimamente ligada en su vida personal, en su vida particular con las ferias de San Roque y con las distintas ferias de la comarca y de la zona. Una persona que ha querido vivir siempre, creo que con fuerza, cada una de las ferias de San Roque y seguro que nos puede contar las anécdotas de esa feria de los 70, de los 80, de los 90 y también las de ahora que ella va viviendo. Satisfenso de que haya aceptado esta petición que le hacía desde la alcaldía y como digo, pregonera de la Feria Real de San Roque 2024, María Domínguez, más conocida por todos como Mariquita León. Por su parte, María Domínguez destacó que se mostró muy agradecida a todo el pueblo. Pues esto es muy agradecida a todos ustedes, a todo el pueblo, porque yo he comido del pueblo toda la vida y yo estoy muy agradecida a todo el mundo porque a mí todo el mundo me ha apreciado y yo he apreciado a mucha gente también. Pero a mí el pueblo me ha querido, porque me lo ha demostrado en mucha boca también.